¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. Antes de iniciar queremos agradecerles por su like, ese valioso like y por supuesto pedirles que se sumen a este canal dándole a la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejen sus comentarios y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Pues antes de empezar con la información vayamos con el intro. Pues amigos, hoy queremos platicar con ustedes sobre dos personajes ridículos, porque no encuentro otra palabra. Tenemos a Silvano Aureoles o Silvanquito. Silvanquito. Recientemente ya denominado. Ahora resulta que dice que él sí tiene derechos humanos. Él sí los tiene y ahora está peleando por ellos. Está exigiendo que se le respete y pues nos hizo saber a todos. Lo anunció en sus redes sociales. Pues paso a paso todo lo que estaba realizando el día de hoy. Dice, acude el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a la CNDH. Comenta él, presentaré una denuncia ante los sucesos ocurridos en las elecciones del 6 de junio y la negativa del presidente AMLO a recibirme para revisar temas de importancia para Michoacán. A pocos días de terminar su mandato, pues ahora sí se le ocurre empezar a pelear por todo esto. Dice él que va a presentar una denuncia por estos sucesos y por la negativa de López Obrador. Si recordamos esa figura icónica en donde él está con su banquito sentado en la puerta del palacio. Bueno, pues esto es lo que no puede superar y ahora fue a denunciarlo. Aquí tenemos todos los tuits. Sigue con los tuits de Silvano Aureoles, pues dice mi denuncia va dirigida a la presidenta María del Rosario Piedra y quiero recalcar que no es de interés particular. Yo represento a 5 millones de michoacanos que viven en el estado y 4 millones más que viven en Estados Unidos y pido que se respeten y se hagan valer mis derechos. Apelo a una simple cuestión de respeto y por ser titular del poder ejecutivo del país, el presidente debería recibirme para atender los temas de seguridad nacional. Y solo he sido amenazado y perseguido, nuevamente perseguido político, otro más de lesa calaña. Porque hoy en México el poder se usa para la persecución política. Híjole, ¿qué podemos decir ante esto, no? Solo porque el presidente, ahora ya porque el presidente López Obrador no lo reciben, no recibe a estos corruptos, entonces son perseguidos políticos, nuevamente. De verdad que no saben ni, ya se deben inventar otro repertorio. Así es, amigos, no nos dejemos engañar por estas bonitas palabras que tuitean siendo las víctimas todo el tiempo. Sabemos perfectamente bien que esa no era la vía para hablar con el presidente. Pues continuando con los tuits de Silvano, dice, Así que una vez más el nuevo régimen demuestra que sus prácticas son las mismas que las del viejo régimen. Reitero, no descansaré y estaré en la CNDH el jueves para reunirme con la presidenta como me indicaron. Mi lucha por la democracia y la seguridad nacional para evitar que México se convierta en un narcoestado no va a parar, comenta Silvano. Ya me lo imagino ahí sentado llorándole a María del Rosario Piedra que por favor lo ayude porque pues él solito ya no puede. Es real lo que dice Silvano Aurioles. La verdad nosotros no le queremos absolutamente nada. Nada más con un video que les vamos a enseñar en donde él no respeta para nada los derechos humanos de uno de los ciudadanos de ese estado al que él supuestamente está representando. Como el tuit que pone Jorge Armando Rocha, dice, En el mundo al revés, el autoritario gobernador de Michoacán, Silvano Aurioles, pondrá una queja ante la CNDH. Y los tuits ya citados. Vamos a ver el video que les estamos comentando para que vean de qué se trata. Él sí puede, pues ahora sí, que atentar a los derechos humanos. Es un video muy corto, sin embargo, pues, ¿dónde está la coherencia en lo que dice? Pues como vemos en este video, pues, Silvano Aurioles se baja de la camioneta y pues empuja a un maestro de la CENTE y el secretario de Seguridad que vemos ahí fue el que le quita la pancarta. O sea, ¿dónde están ahí los derechos entonces de los maestros? Y él sí quiere exigir sus derechos. Sí, él se baja de esa camioneta de los militares como un pavo real ahí muy inflado, pero obviamente protegido por los armados, ¿no? Y por eso les comentamos, se nos hace totalmente inaceptable que una persona como él ahora esté peleando derechos. ¿Cuáles derechos? ¿En qué momento respetó él los derechos de esta gente? No les ha ni terminado de pagar lo que les debe. Ya veremos con qué nos resulta el jueves, porque seguramente va a contarnos todo lo que esté haciendo este próximo jueves, ¿no? Y en otro tema, en otro personaje del que les hablábamos, es este señor Cuadri, que parece ser que tampoco está muy bien ahí de sus facultades mentales. Ha sido incluso, hoy sí que criticado por el mismísimo presidente. Es ridículo, comenta él, dice, es una pena que algunos ciudadanos y ciudadanas hayan votado por Cuadri. Debe tener muchísima familia, yo creo. Tal vez ellos son los que votaron por él, nada más. Bueno, pues esto básicamente lo dice López Obrador, porque Cuadri anda muy activo en Twitter, en las redes sociales, y pues todos los días sale con una incoherencia peor que la del día anterior. Y esto es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al diputado Gabriel Cuadri. Esta mañana, pues el panista publicó un tuit en el que acusó falsamente al expresidente de Chile, Salvador Allende, y destacó que se requiere de una oposición fuerte e inteligente. Durante su conferencia de prensa, el primer mandatario recordó que el pasado 11 de septiembre, día en que se conmemora el asesinato de Allende, Cuadri señaló que Salvador intentó imponer el comunismo con un 35% de los votos. En ese sentido, López Obrador aseguró que es falso. El presidente chileno era integrante de un partido socialista y obtuvo 38% de los votos gracias a una alianza entre todas las fuerzas de izquierda. Esto, pues debido a este tuit que hace Gabriel Cuadri, que veremos igual más adelante, pues le refuta y lo exhibe el presidente en la mañanera. Y no solo él salió a refutarlo, también le dieron clases de historia por Gerardo Villamil, que pues este periodista no se la aguantó. Y pues ahorita vemos el tuit de Cuadri. Así es. Gabriel Cuadri escribió el 11 de septiembre, Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos, violó la constitución, provocó una terrible crisis económica y social, trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes, abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. Después se suicidó, comenta Cuadri. Ante esto existe la respuesta de Villamil. Y él dice, de hecho, de esto, perdón, están hechos los pobres diablos, de tergiversación histórica e ignorancia disfrazada de juicios sumarios. Por fortuna, el legado de Salvador Allende trascenderá a los pinochetistas tuiteros como Gabriel Cuadri. Y él, en lugar de que se disculpara o hiciera otra cosa, ¿no? Nada más le dijo, refútame si puedes, en vez de insultar. Es valiente Cuadri. Es valiente, es atrevido. Tiene los pantalones bien puestos, bueno, aparentemente. ¿Y qué le contesta? Bueno, pues, Genaro Villamil le contesta a que le refuta y le dice, Salvador Allende fue un presidente electo democráticamente. Nunca habló de comunismo, era un socialista que hizo reformas fundamentales en Chile. Y nada justifica, señor Gabriel Cuadri, justificar un tremendo golpe de Estado que los mismos chilenos ya condenaron. Así, así es como se la sacaba Cuadri y le tuvieron que salir a dar clases de historia para que, pues, se aquietara un poco, ¿no? Sí, y no se aquieta porque, pues, ahora ya lo tenemos como candidato en Coyoacán. Es increíble que haya ganado ahí. Pero bueno, como dicen, ¿no? Un, como también escribe Polemón, un señor que decía que el país resurgiría si desaparecieran a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Imagínense, ahora votaron por él. O sea, él comentó que estos tres estados eran una carga para México y que si nos deshiciéramos de ellos, pues, el país pudiera ser medianamente, porque ni siquiera completamente, medianamente ahí, este... Esto fue en el año 2019, me parece. Incluso el gobernador de Oaxaca le exigió una disculpa pública y nuevamente Cuadri le dijo que no. O sea, no, él no se disculpó. Y Cuadri en ese momento le contestó a Alejandro Murat. Le dice, perdón, pero la disculpa deben de darla mal los gobiernos y los responsables de instituciones improductivas que han hecho de Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados más pobres y atrasados de México. Este señor no tiene idea de la gran cantidad y la enorme cultura, la riqueza de estos estados. Simplemente se le hizo fácil opinar como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y pues, como les comentaba yo hace un rato, él decía que pudiéramos ser potencia media. Mejor vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel. ¿Y qué es lo que opina al respecto de Cuadri? Y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores. Pero ya este señor Cuadri ya había puesto un Twitter diciendo que si desaparecía, palabras más, palabras menos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el país resurgía. Imagínense eso. Y votar por este señor, porque cuando votaron ya había puesto eso. Nada más que estoy seguro que muchos no lo sabían. O si lo sabían y piensan como él. Ay, nanita, qué atraso. Pero ahora acaba de sacar un Twitter porque se recordó, creo que el 11 o el 13, el 11 de septiembre, lo del asesinato del presidente Allende, el golpe de Estado de 1973. Y miren lo que puso este señor. El presidente Allende siempre participó por la vía pacífica electoral. Era un pacifista. Y tuvo que incluso resistir al interior del movimiento de izquierda. Pues amigos, ahí les dejamos la información. Pues obviamente esto también queda a criterio suyo. No creo que estemos muy de acuerdo con lo que opina Cuadri. Si es, la verdad, como diría el presidente, ay, nanita, está difícil este retroceso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué funciones ahora. ¿Qué va a hacer este señor? Ya que le dieron la oportunidad. No esperamos mucho de él. No, ojalá que ya le quiten el Twitter, a ver si no se la bloquean por allá o le dicen a su esposa que le desconecte el Internet, así como a Margarinflas, que se lo quite alborolas igual, porque, híjole, están de veras de incoherencia tras incoherencia y que si no saben, solo despotrican y pues mejor que se informen antes de escribir algo en redes sociales, ¿no? Para que no sigan pasando estas ridiculeces. Así es. Pues, vecinos, eso es todo por el momento. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Recuerden darle a la campanita, suscribirse al canal y, por supuesto, apoyarnos con ese valioso like. Hasta luego. Hasta luego.